Estoy grabando Bueno, René, déjame ir, ¿no? ¡Gracias! 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 Ahí tenemos que rastarlo, salimos ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Puedes sembrar, eh! ¡Ahí está la tía, eh! ¡Gracias! ¡Bueno, Diego! Estas son las 200 o 200 ya está la misma pero ya no es toda la misma ¿Te vas o te quedas un poco? Este es un buen pib y luego miré ¿No nos lo cinta a C? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! ¡Pues ya nos hemos quedado solos! ¡Por qué me da la envidia! ¡Tengo justo mi idea ahora! Sí, ¿no? Pero tú también, ¿verdad? Pues también, también. Bueno, pues nada, nos vamos a echar un café. Y con la cena del sábado 24 para las chicas. Y el viernes nos dejaremos el almuerzo laurentino y nos despedimos. ¡Hala! Fin de la...